Ya me voy, 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 ya me voy. Que te vaya bien. Ni siquiera me ves. ¿Qué quieres que te vea? Si fuera Mariana, la regañarías por la forma en que estoy vestida y arreglada. Mariana nunca se atrevería a pintarse ni a vestirse como tú. Porque tú se lo prohíbes. Alégrate que no te lo prohíba a ti. No, no me alegro. Porque a ella la celas, la cuidas, la vigila, la proteges y conmigo te portas diferente. Lo que yo haga o deje de hacer, a ti te da lo mismo, no te importa nada de lo mío. Nada. Para ti solo cuenta Mariana, solo Mariana, solo te importa Mariana, 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 Mariana... ¡No, cállate! ¡Ya! Me arraste. ¿Y qué me vas a hacer? ¿Me vas a pegar? No te atreverías. Ni siquiera a eso te atreves conmigo. ¡No te atreves a pegarme! ¡No te atreves! ¡No me busques que me vas a encontrar! ¡No te atreves! ¡Ándale! ¡Pégame! ¡Pégame! Estoy esperando que lo hagas. A ver, pégame. ¡Pégame! ¡Pégame! No tengo por qué hacer caso de tus desafíos. ¿Lo ves, tía Isabel? Para mi papá no soy nada. Soy un cero a la izquierda. Toda su preferencia es para Mariana. Como si ella fuera su única hija y yo no existiera. Chachi, por favor. Chachi, cálmate. No sabes lo que dice mi hija. ¿Sabes qué? Un día me voy a ir. ¡Me voy a largar con el primer hombre que me lo pida! Tío. Tío, por favor. ¡Mija, Chachi! ¿Pero por qué eres así, Chachi? ¿Por qué tal lo estuviste provocando? Tú lo pidaste a que te pegara. Lo provoco. Para que me mire. Para que me haga el corazón. Para que... Para que recuerde que yo también soy su hija. Porque para mi papá, la única que cuenta es Mariana. ¿Hasta cuándo, Dios mío? ¿Hasta cuándo terminará esta situación que nos está matando a todos?